... Porque el correntino cuando termina de hacer una cosa viene y le dice, patrón, permiso, voy a pasar porque ya terminó lo que estaba haciendo entonces no puede seguir Ebalde, se va a hacer otra cosa con permiso, te voy a pasar, te voy a pasar y yo pensé, no será la última vez esta que delante de mi gente, de mi comunidad estoy tirado en el suelo pero es todo el sentido de la muerte como un paso porque yo entendí este año que a mí se me está acabando el hilo en el cassette eso es importante, que si hacemos una canción quede esa fuerza de que no se ha ido del todo ni nos quedamos sin nada hay culturas que dicen que cuando estamos haciendo algo que queremos de corazón o que soñamos y que buscamos acá detrás nuestro estamos llenos de seres queridos que nos están empujando para adelante como cuando físicamente los veíamos pero ahora con más razón desde Dios están conmigo, están conmigo, están conmigo y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sons, planets, life, consciousness, coming into being, evolving, and earth. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.